¿Qué bonito es? ¿A qué se parece a mí? Mucho, y fíjate que te tú has, tía. ¡Es verdad! Este muñeco es como yo, pero más pequeño, pero más pequeño, pues tiene también dos manos. Es de mi mismo color. Tiene los pies muy grandes. Y el ocio corre el spingón. Este muñeco es como yo, pero más pequeño, pero más pequeño, porque es también muy flaco. Y se viste como yo, porque tiene el pelo rubio, delantal y pantalón. Este muñeco es como yo, pero más pequeño, cuando una cosa es igual a otra, pero más pequeña, se llama miniatura. O sea, miniatura. Yo prefiero llamarlo espinetín. Pobrecito, pero ¿cómo voy a llamarlo miniatura? Bueno, pues llámalo como quieras. Este muñeco es como yo, pero más pequeño, pero más pequeño, es como yo. Titi-titi-titi-titi-titi. Titi-titi-titi-titi. ¡Va! Titi-titi-titi-titi. Titi-titi-titi-titi-titi-titi. ¡Estilatín! Gracias por ver el video.